Vamos con los ingredientes de nuestra receta de carbonara vegetal. Tenemos por aquí 400 gramos de espagueti integrales. No hablamos del tema integral en la pasta porque me piache. Tenemos dos dientes de ajo, queso grana padano, en este caso puede ser grana padano, parmesano, pecorino, cualquiera de estos nos vale. Vamos a usar cuatro yemas de huevo. Solo usaremos las yemas para hacer una carbonara más o menos canónica. Y siempre digo más o menos porque siempre te vendrá un italiano a decirte que esto no es la auténtica carbonara. Dos berenjenas, maicena y un sobre de gaseosa para hacer unas berenjenas fritas que no chupen aceite y que van a estar ricas en esta receta o para comerte las apellizcos. Y vamos a darle un toque ahumado para que esas berenjenas se conviertan en una especie de embutido ahumado, que no lo es, insisto, con nuestro... Es la especie de cabecera de la pera limonera. El pimento no ahumado. Así que sin más, vamos a darle caña a esto. Lo primero de todo, vamos a coger las berenjenas. Dos berenjenas bien tersas, que es así como hay que elegirlas siempre, bien tiesicas. Y vamos a cortarlas en daditos, pues como si fuese el guanchale. El guanchale es el embutido típico con el que se hace la auténtica carbonara. Ya sabéis que reivindicamos en la pera limonera la auténtica carbonara. ¿Y cuál es la auténtica carbonara? Pues la que se hace en Italia, que no quiere decir que haya derivado ya en una especie de carbonara española la que hacemos aquí. ¿Cómo es? Pues una carbonara, ya lo sabéis, con bacon y con nata. A veces se le pone cebolla también. O sea, que es una carbonara que poco o nada tiene que ver con la carbonara primigenia. Con lo cual, pues hombre, es normal que cuando un italiano ve eso, pues como nosotros cuando vemos una paella con chorizo, o cuando vemos una tortilla de patata con longaniza, digamos, oye, estará muy rico. Pero esto no es lo que es, claro. Y no pasa nada por cambiar las recetas. Pero siempre hay que decirlo. Yo soy partidario de cambiar las recetas, ya lo sabéis, y las cambio mucho, pero siempre lo digo. Oye, esta carbonara lleva esto. O no es una carbonara auténtica. O hacemos una tortilla con tal. O cuando hacemos una receta de fuera, un ceviche. Pues decimos ceviche de esto y de lo otro. Porque sí que es cierto que hay cosas que son como son. Y luego tú, si las cambias, lo único que tienes que decir es que las has cambiado. ¿Y en qué las has cambiado? Arroz con leche en texturas. Entonces, cuando pides un arroz con leche y te sacan una deconstrucción de arroz con leche, con toda la razón tú puedes decir, esto no es arroz con leche. A ver, sí, lleva arroz, lleva leche. Pero cuando dices arroz con leche presupones lo que te vas a encontrar. Con lo cual, si no es eso, por lo menos dilo. Y no estás engañando a nadie. Si es muy divertido, si probablemente es ser igual de rico o más a veces que una receta original. Pero tienes que decirlo para que la gente no se mosquee y no diga, esto no es lo que yo me esperaba. Pues con estas cosas pasa lo mismo. Y los italianos es normal que cuando vean una carbonara con bacon y con nata digan, ma como, ma como. Pero, pero que son cosas de esta. Y con toda la razón. Luego está rica esa carbonara con nata. Es bastante pesadota porque se le suele meter mucha nata, pero carbonara española la podríamos llamar ya. Como diciendo, no es la italiana. Y te puede gustar más o menos, pero no es la italiana. Entonces, de un tiempo a esta parte, ya hace años, gracias sobre todo a la globalización y gracias sobre todo a las redes sociales, que tienen cosas horribles, pero también tienen otras maravillosas, sabemos cómo se hace una carbonara de verdad. ¿Por qué? Porque te abres YouTube. Por cierto, también te puedes abrir en YouTube la pera limonera, suscribirte, darle a like a todas las recetas y ahí las tenéis todas colgadas. Aprovecho y meto la cuñita. Pero un tiempo a esta parte, tú puedes ver a, no sé, Máximo Bottura, el mejor cocinero italiano o el más popular por lo menos, o cocineros tradicionales o a una mamá italiana que ha cogido su hijo y le ha grabado haciendo recetas. Y entonces dices, ah, vale, así es como se hace la carbonara. O la pasta fresca. O las berenjenas a la parmigliana. Y dices, esto no es lo que yo había hecho hasta ahora. Bueno, pues supongo que se producía el teléfono roto. Bueno, pues como, lo digo ya hasta en italiano, el teléfono roto. Pues, ¿qué es el teléfono roto? Pues bueno, supongo que la carbonara española nació de la siguiente manera. Tengo un amigo cocinero que se ha ido, o cocinero o no, que le gusta comer, y se ha ido a Italia y ha probado una carbonara. ¿Y qué lleva esa carbonara? Pues chico, yo la probé y diría que lleva esto y lo otro. Y yo creo que lleva nata, porque sí que es cierto que la crema que vamos a hacer te puede inducir a confusión y pensar que es nata cuando no notas muy bien los ingredientes o cuando no se los has preguntado al cocinero, que al final... Y entonces, de ese teléfono roto... Ah, claro, y el guanchale, pues eso es como panceta o como bacon. Pues como panceta o como bacon se quedó en el bacon. ¿Y qué más lleva? Pues no te tropezones por ahí. ¿Cómo no le vas a poner cebolla a la pasta? Pues yo le pongo. Y así se quedaría. Yo supongo, esto es una película que me monto yo cuando voy al baño, me quedo pensando en cosas y estas películas son las que me monto. Son mis ratos de pensar y de filosofar. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo digo que así nacería la carbonara española. Como tantas otras recetas y como la paella guiri a la que le ponen chorizo y todo lo que le viene en gana. Yo que sí, pues así son las cosas. Bueno, lo que sí que es un hecho, científico además, es que, porque la cocina es química, es que la berenjena, cuando la rebozas con maicena, chupa aceite, cuando la fríes chupa aceite, pero que si antes de rebozarla con maicena o con harina o con lo que sea, le añades gas, bien agua con gas, bien una cerveza o bien un sobre de gaseosa y agua, que es lo que vamos a hacer, lo primero de todo, eliminamos el amargor, que para eso no hace falta el sobre de gaseosa o que sea agua con gas, pero el carbónico, y eso es así, por arte de Birle Birloque, lo que hace es que la berenjena luego no chupe tanto aceite cuando la fríes. Y eso sí que me interesa. Así que ponemos por aquí, esto lo hace mucho con sus berenjenas fritas, los cordobeses, los malagueños, los sevillanos, sobre todo Córdoba, pero ya os digo que esto es un clásico de los clásicos, las berenjenas fritas y el truquito de la cerveza o del carbónico en general con las berenjenas es que funciona y aquí en la pera ya sabéis que lo hacemos muy a menudo. Vamos a dejar reposando esto por aquí durante aproximadamente 30 minutos, volvemos escurriendo, pasando por maicena y friéndole un aceite de oliva suave, no virgen extra, para que quede una berenjena bien crujiente y esto va a ser el sustituto, sustituto por uno o por lo otro, no porque tenga nada que ver, pero va a ser el sustituto del guanchale, de ese embutido. Bueno, por aquí tenemos la berenjena, la hemos escurrido, hemos eliminado el agua de vegetación que tenía cierta turbidez, lo cual significa que he eliminado el poco amargor que pudiese tener y ahora lo que hacemos es una especie de rebozado y a mí me gusta especialmente hacerlo con maicena, con fécula de maíz, porque de esa forma queda como más crujientito. Coge solo la cantidad necesaria, ve agregando cucharadas, así, chinachana, muy bien, o piano piano, mejor dicho. Esto es, y de esa forma tenemos solo lo que le hace falta coger a nuestra berenjena para que quede una capita crujiente y protectora y luego esto está doradito, lo que os decía, vamos a hacer cantidad y esto te vale para comértelo así, tal cual, a pellizcos, es como unas pataticas fritas, pero con berenjena, o te vale para hacer lo que vamos a hacer hoy, que es metérselo a una receta. Pondremos parte, nos interesa que quede crujientito, pero también nos interesa el saborcito, entonces parte vamos a ponerlo mezclado con la salsa parmigiana que vamos a hacer, con la salsa carbonara, mejor dicho, y luego pondremos por encima otra tanta que habremos respetado y que estará bien dorada y crujiente. No sé si me he explicado, pero al final en la pera limonera como mejor se explican las cosas es con el movimiento y en la vida en general, con la práctica, siempre mucho mejor. Vale, aceitito de oliva suave, no virgen extra para este tipo de cosas, siempre lo digo, mayor temperatura con un aceite de oliva suave, luego aparte va a tener un solo uso porque la maicena va a deteriorarlo, con lo cual no gastéis virgen extra para estas cosas y hacedlo para otras, para cocinar o para terminar y dar el toque final, me parece que es una decisión buena. Vale, meneamos un poquito más y para comprobar si esto está en el punto adecuado de fritura, vamos a meter una berenjénica, pues mira, todavía le falta un poco de temperatura a esto, así que vamos a meterle un poco de candela, esa primera berenjena que chupará un poquito de aceite, la desechamos y aquí paz y después gloria fuertes en concreto. No pasa nada porque tenemos faena mientras tanto. Esto nos va a costar hacerlo cinco minuticos, más que nada, con lo cual tenemos preparada aquí el agua de cocción, fijaos. Y tenemos espagueti, espagueti integral, ¿por qué hemos elegido espagueti integral? Yo últimamente prácticamente solo como pasta integral, que alguna vez no tengo pasta integral, pues no pasa nada como de la otra, pero como sé que es mucho más sana y el caso es que el sabor, no solo no lo noto, sino que si lo noto es para mejor, porque me gusta mucho el sabor a cereal que tiene, a trigo íntegro, que por eso se llama integral, la cosa no engaña, pues como pasta integral y es mucho más sana, pero mucho, mucho más y en el estómago me sienta mejor, en fin, que no penaliza, con lo cual perfecto. A esta agua le falta sal, buen pellizco, cómo no, pero esta vez no la vamos a dejar muy sabrosa el agua, porque parte del agua forma parte de la salsa carbonara, y esto es muy importante, esto que acabo de decir. Ponemos por aquí los espagueti integrales, muy bien, la pasta típica para hacer carbonara suelen ser pastas alargadas, tallarines, espagueti, todo esto, pero si queréis hacerlo con macarrones, por mi parte no va a haber ningún problema y va a estar igualmente buena. Y vamos a ir mezclando poco a poco, ya sabéis, y por aquí mientras tanto, no sé si veis en esta olla que ya el burbujeo se está produciendo, así que vamos a trabajar de momento a dos pistas y acabaremos trabajando a tres. Vamos al lío. Nos preparamos una raserica, una araña, araña mucho mejor, y vamos a ir introduciendo por aquí esta berenjena, mirad, esto ya está bailando, que era lo que queríamos, pues venga, vamos a ir metiendo dadicos de berenjena, si no los tiro antes todos, que se vayan friendo, dorando y quedando bien crujientes y a la par, y a la par, iremos cociendo la pasta, pero ojo, hay que cocerla un poquito menos de al dente, o sea, que esté ligeramente crujiente, que nosotros terminaremos de cocinarla con nuestra agua y con nuestra salsa. Y ahora con un ritmo trepidante, como no podía ser menos, vamos a darle candela a esto. Tenemos aquí dos dientecicos de ajo laminados, a veces, muchas veces en la carbonada lo que se hace es poner los dientes y luego los quitas, poner los dientes de ajo tal cual, encamisados, y luego se quitan, no es el caso, nosotros los vamos a dejar y ponemos por aquí para que se vayan dorando, el ajico siempre dorado. Por otra parte, estoy con el segundo viaje de berenjenas, que lo tengo ahí, quedan doraditas, crujientes, hemos dado fe de ello, están riquísimas, son un espectáculo, y venga, ahora ya lo único de lo que se trata es de ensamblar un poco los ingredientes. Vamos a sacar por aquí las berenjenas, que estas también están tostaditas, y vamos a darle el toque ahumado, como si fuesen una especie de, pues eso, bacon vegetal, que siempre estos términos a veces dan rabia, a veces no, pero simplemente es un jueguecito y que nadie se sienta mal por ello. Escuchad, crujientito, pues eso es lo que hemos hecho, unos daditos de berenjena súper crujientes. Les vamos a poner por aquí, toque de pimentón ahumado, desde lo alto, on the top, sin pasarse, ahí está, perfecto, un poquito de sal, meneamos, oh, mamma mía, qué escándalo. Y ahí lo tenemos, seguimos, le metemos candela al fuego, que baile el ajo, por Dios, que se nos quede un poco rubio, y tenemos la pasta ahora mismo cacida, pero no del todo, para terminar de cocerla aquí misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con decisión, cuando metamos aquí el líquido de la wicca, cuidado, no lo metáis de poco en poco, porque hay bastante aceite, y lo que puede pasar es que haya un poco de salpicón, cosa que no nos interesa en absoluto, con lo cual, cuando lo hagamos, generosos, cuando metamos el agua para que se apodere del aceite. Así que, vamos a ello, vamos a empezar a poner, de momento, chorro de agua para aplacar el aceite, ahí lo tenéis, ya habéis visto que no pasa nada, lo malo es si te caen dos gotas y hay un vaso de aceite, entonces sí que tienes un problema. Y pasamos por aquí toda la pasta a la que le falta un minutito o dos de cocción y que se va a terminar de cocer ahí con el ajico. 400 gramos de pasta, 100 gramos de pasta por persona es el gramaje perfecto para una receta como esta. La salsa es contundente, pero tampoco lleva gran cosa. No es de estas recetas de pasta que lleva salsa de tomate, carnes, vegetales... No, es escueta, la carbonara, no lleva 25.000 ingredientes y así ha de ser. Y esta es la maravilla, precisamente, de la carbonara. Que, por cierto, las teorías de por qué se llama carbonara, varias, porque a los trabajadores del carbón se las hacían sus mujeres cuando llegaban a casa con ingredientes muy habituales y muy humildes en esas zonas. Claro está, pues puede ser una de ellas, porque lleva mucha pimienta negra. Como si no hubiese un mañana, precisamente, y al final esas briznas de pimienta parecen carbón y parece que la pasta está carbonada, pues está con toquecitos de carbón, pues también es otra de las teorías. ¿Quién sabe? Son preciosas ambas ellas, pero al final nunca sabes exactamente. Queso parmesano, 200 gramos, o grana padano, o pecorino, el que queráis. Si tenéis cuatro yemas de huevo sin la clara, podéis ponerle la clara, pero siempre mejor si la ponéis sin la clara, como cuando hacéis una crema pastelera, está mucho más rico. Cogemos un poquito del agua de cocción y por esto os decía que no puede estar muy salada, porque es que aquí va a ser clara parte de la salsa, si no hay protagonista muy importante. Y trituramos esto hasta dejar bien finito. Para hacer bien carbonar hay que venir al sur. Para hacer bien carbonar hay que venir al sur. Atención y de nuevo al documenti, porque en este momento ya te podrías comer esto tranquilamente. Una pasta trabadita, porque hemos terminado de cocerla aquí con mucho movimiento y entonces queda como ligada, melosa, los dientecitos de ajo. Vamos a ponerle un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra que le dé brilli brilli. Ahí está, arbequina buena de la Almunia de Doña Godina. Bienestar, arbequina, que además tiene rima filipina. Ligamos todo y ahora ponemos, y es muy importante, fuego apagado, lleva apagado un rato, porque si no metemos esta salsa que lleva yemas, ¿y qué es lo que pasaría? Pues que se cortaría. Claro, es que además también rima y todo lo que rima tiene que ser verdad siempre. Claro, las yemas se cuajarían y lo que queremos es que quede una salsa cremosita. Depende de la parte de Italia, hacen la carbonara súper seca o la hacen un poco más jugosa. Yo soy más de la vertiente jugosona de la carbonara. Me gusta que quede un poco, pues eso, así con salsita. No te digo que de untar, pero que no quede tampoco garrapiñada, muy secota. Perfecto. Esto lo tenemos y ahora, para que esto sea... Vamos a rebañar todo esto, madre mía, qué pecado dejarme a mí eso. Y ahora lo que hacemos es carbonarla. Ponemos pimienta negra. Imaginaos, si la medida de la pera limonera es como si no hubiese un mañana y estamos haciendo una carbonara, ¿qué os pensáis que puede quedar aquí? Pues es que doble extra de pimienta negra. Así que giros rápidos de muñeca. Meneamos, que siempre se queda ahí en el molino. Cuando mueles siempre se queda un buen toque. Mezclamos muy bien. Y ahora le ponemos la berenjena ahumada y fritita. No toda parte de ella, porque esta sí que es cierto que se va a reblandecer un poquito, pero va a dejar su saborcito y luego por encima pondremos la otra que va a conservar su toque crujiente. Madre mía, qué recetón nos estamos marcando. Estoy especialmente contento. Mira que hemos hecho carbonaras en la pera limonera. Hemos hecho de setas, hemos hecho la clásica, hemos hecho de langostinos, de pescado, pero esta carbonara con berenjena ahumada, ojito con ella, muy seria. Vamos a emplatar ya, sin más dilaciones. Cogemos por aquí plato hondo, berenjena crujiente que tenemos por aquí. Acercamos el platito para la olla, para hacer el camino corto. Cogemos el trinchante y como siempre, hacemos una presentación molona. Hacemos un nido de carbonara maravilloso. Mamma mía, mirad, 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 qué cosita más chula. Intentamos enrollar todo lo que podamos. Ya sé que soy un poco tiquismiquis, pero es que cuanto más enrollado queda, más bonito. Depositamos con arte y con salero en el plato. Y ahí está, dejamos que caiga este maravilloso nido de pasta carbonara. ¿Cómo vamos a rematar? Pues muy sencillo, con un poquito más de pimienta negra para que parezca más carbonara que nunca. Con unos daditos de berenjena crujiente, que esta no ha tocado la pasta y por tanto permanece, como podéis apreciar por el sonido, bien crujiente. ¡Mmm, qué rica! Y simplemente con un poquito de perejil, por el que dirán. Concesión que yo creo que me permitiría hasta el mismísimo Domenico Moduño. Y ahí lo tenéis, maravillosa receta, solo es la primera de las dos que nos vamos a marcar, carbonara de berenjena ahumada. Un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo.